Excelente. Atención equipo, tiempo fuera. Arras arriba, alto, alto. Tendremos un poco más de tiempo allá para poner los edificios. Oigan, debemos irnos, tenemos que entregar esta cosa. Terminamos. Allá tendremos dos horas para unir nuestro pastel. Un día. Aún no puedo creer que hicimos la Catedral de San Patricio. Eso me gusta mucho. Bien hecho equipo, ahora a cargarlo. Nunca había estado tan orgulloso del equipo y de un pastel. Esto es increíble. Muy bien, ni siquiera recordaré que esto ocurrió. Ahora debemos subir el pastel al camión. Bien, muy bien, vamos.